Yo había anunciado en Twitter de que estaba escribiendo una carta, y bueno, ya la terminé, así que esta es mi humilde opinión, duela a quien le duela. Esto va para usted, cobarde, que tuvo que esperar estar fuera de Turquía para hablar mentiras y porquería. Se lo digo de una manera frontal, como caballero, como hombre, persona decente y directa que soy, porque no me gustan los chismes ni las mentiras. Se lo repito como en algún momento se lo dije cuando me comentó la película que se armó en la cabeza de que hay participantes que trabajan en favoritismo con producción. La verdad es la siguiente, se lo voy a explicar por punto. Punto número uno, usted que anda diciendo que se fue porque quería, cuando en realidad nosotros votamos para su salida. Punto número dos, usted ya sabía que esto se venía y como no sabe perder, porque no soporta la derrota, decidió lanzarse del barco antes con todo un mar de mentiras para sustentar su versión. O sea, hashtag infantil. Punto número tres, en la compañía de humor, donde crecí como artista Chaplin Show, me enseñaron que el talento sin disciplina no significa nada. Y eso es lo que le pasa a usted. Tiene mucho talento, tiene mucho talento, pero cero disciplina. Me refiero a lo siguiente. Que usted tenga que hacer esperar a todos los participantes y al staff horas para que llegue al bus perjudicando a toda la producción. Eso es una falta de disciplina total. El que usted ingrese al trabajo bajo influencias de bebidas alcohólicas, perjudicando el desarrollo normal de las actividades, de esta manera incrementando nuestros horarios de firmación y así atrasando a todos, incluyendo a la producción conjunto de los participantes, es inaudito. Y por si fuera poco, sus actitudes para con la producción dejaban mucho que desear a tal punto de hacer llorar al personal de traducción, tanto así que ninguno quería trabajar con usted. Punto número cuatro, mi patrón. Todos vinimos al reality con la intención de encontrar el amor. Su historia no vale más que la de lo demás. Todos los participantes merecen que sus historias sean contadas. ¿Qué le hace creer a usted que es superior a los demás y que su historia merece todo el foco de atención? Tenemos que trabajar mucho el ego, ¿no? Porque, o sea, eso lo tiene de sobra. Punto número cinco. Su talento es innegable, pero le recalco, sin disciplina no va a llegar a ningún lado. No lo va a llamar ni Telemundo, ni Univisión, ni nadie. Si usted no sabe cerrar la boca y no deja de revelar lo que por contrato está prohibido, no espere que su futuro cambie. Punto número seis. Y este punto prácticamente me da mucha, pero mucha pena que tengas que arrastrar a una persona inocente con tus mentiras. La haces adquirir una deuda por incumplimiento de contrato por seguir con tu película fantasiosa. Todo por tu ego y falta de disciplina que no te dejan crecer. Punto número siete. Vos una vez me pusiste, me propusiste que trabajemos juntos. Yo, ¿sabes qué? Encantado, encantado. Acepto, acepto esa propuesta siempre y cuando me demostré disciplina, humildad, porque tu talento es realmente, realmente fuera de otro mundo. Es de otro mundo. Y por último punto, agradezco a todas las personas que siempre me han apoyado desde el momento número uno. A todo el público nuevo latinoamericano que tengo y principalmente a todos los bolivianos, porque solo nosotros sabemos lo difícil que es salir de nuestro país y que nos traten bien. Yo, cuando veo a un boliviano en el exterior, lo único que tengo en el corazón son ganas de ayudarlo a que se levante y a que crezca como lo he hecho con Piña y Freddy cuando llegaron a este show. Qué triste es verte a vos tratando de destruir a tu propia gente. Nosotros, como representantes de nuestros países, tenemos la obligación y el deber de demostrar lo mejor de cada uno y de nuestras culturas, peor aún si trabajamos con niños. Un gran talento conlleva una gran responsabilidad. Un abrazo y que estés bien, Diego Armando. Saludos.